Los extraterrestres se han apoderado de la Tierra y han aniquilado a 8 mil millones de personas. Sin embargo, los supervivientes han decidido librar una batalla incesante contra ellos hasta el final. Al principio de la película, se dispara una señal de alarma en la base militar del puesto de avanzada. Los soldados se apresuran a tomar posiciones de combate y se preparan para la batalla. Mientras el alcalde Víctor Domoto, el comandante de la base, contacta con el mando. Se informa de que se han detectado varios objetivos mucho más grandes que los humanos y que se acercan a una velocidad de 20 por hora a 3 kilómetros de distancia. La acción se retrasa un mes. El soldado Oleg cena con su novia, Elena, en un restaurante de Moscú. Tras una agradable conversación, se dirigen a su hotel y pasan la noche juntos. De repente, la electricidad comienza a desaparecer en todo el mundo, sumiendo a las ciudades en la oscuridad. La advertencia de ataque aéreo suena en Moscú a partir de la noticia de que Oleg y Elena se enteran de que, por razones inexplicables, se ha interrumpido la comunicación con la mayoría de las ciudades de Rusia y el resto del mundo. La comunicación y la electricidad permanecen solo en una pequeña área conocida como círculo de la vida, que incluye algunos territorios de Rusia, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia y Ucrania. Una unidad de avanzada se embarca en una redada de vigilancia en el asentamiento más cercano y pierde la comunicación. Domoto informa a los soldados de que anteriormente se habían enviado drones a la llamada zona de cuarentena, pero ninguno de ellos regresó. Los soldados y algunos reporteros se infiltran en una de las tiendas y revelan una verdad espeluznante. Se dan cuenta de que el corte de energía provocó la muerte de todos los seres vivos. Luego, el escuadrón inspecciona uno de los apartamentos de un edificio de varios pisos y, de repente, alguien ataca a un soldado. Se las arregla para ahuyentarlos y el superviviente salta por la ventana, escapando a pesar de la caída desde una altura. Los soldados abren fuego contra él, pero la persona escapa ilesa, recuperando al soldado herido. El equipo regresa al helicóptero. Domoto informa al cuartel general sobre el encuentro con un enemigo no identificado y, después de un mes, regresan al puesto de avanzada. El gobierno aún no conoce la causa de la catástrofe mundial. A pesar de que se considera que más de un montón millones de rusos están desaparecidos, las autoridades instan a los supervivientes a mantener la calma. Mientras tanto, se convoca activamente a hombres para que presten servicio en el ejército. Entre los reclutas está el sargento Yuri Grubb. Abandona a regañadientes a su madre, que padece una discapacidad mental, y se dirige a la dirección especificada en el aviso de redacción. El teniente coronel marino Osmoskaya llega al puesto de avanzada junto con el comandante. Reúnen a soldados, incluidos Yuri y Oleg, y les informan. Osma Lovsky les informa que todos los grupos de vigilancia enviados a diferentes partes de la zona de cuarentena informaron de situaciones similares, sin supervivientes y varios contactos con un enemigo misterioso. Además, la autopsia de una de las víctimas reveló que estaba envenenada por una neurotoxina producida por el propio organismo. Ahora los militares tienen que recopilar la mayor cantidad de información posible para que los científicos puedan determinar la naturaleza de lo sucedido y pasar gradualmente a la zona de cuarentena. Sin embargo, Osmil Oskaya advierte que varios grupos de vigilancia, que van demasiado lejos, ya no se comunican. Además, el primer día, se envió una brigada de tanques a la base, pero todo el personal y 70 tanques también desaparecieron sin dejar rastro. Por la tarde, al puesto de avanzada, que se encuentra en el extremo de la cordillera desde donde la gente solía regresar, llega Elena, quien, para sorpresa de Oleg, resulta ser una doctora militar. Luego volvemos a la escena con la que comenzó la narración. Una fuerte radiación electromagnética sumerge el puesto de avanzada en la oscuridad. Los soldados no pueden ver al enemigo. Sin embargo, Osmil Oskaya informa que el escuadrón enemigo ya está a 150 metros de sus posiciones. Fue atacado por cientos de osos salvajes, lo que provocó la pérdida de algunos soldados. Resulta que uno de los heridos es Oleg. Lo llevan al bloque médico donde Elena lo examina. Al mismo tiempo, Dolmoto se pregunta cómo los osos pudieron haber atacado intencionadamente el puesto de avanzada. Ososkaya sugiere recurrir a las llamadas personas con habilidades que desarrollaron superpoderes después del evento inicial. Mientras tanto, en un hospital militar de Moscú, un tipo llamado Sasha parece tener una conexión psíquica con los atacantes desconocidos. Al despertar después de aterradoras visiones, encuentra a una extraña llamada Xenia en su barrio. El extraño afirma que fue enviado por Eid y relata las etapas de la catástrofe. Afirma que 160 millones de personas esclavizadas por extraterrestres y en cuarentena se preparan para atacar el círculo de la vida. Xenia afirma que sabe cómo detenerlos y que Sasha debe ayudarlo porque en sus visiones vio al que tenía el control de estas personas. Sasha, aterrorizada, se niega a obedecer a Xenia y grita a los guardias que lo saquen. Sin embargo, resulta que no había Xenia en la sala. Solo existía en la mente de Sasha. Durante la ejecución de otra misión, el escuadrón y los reporteros se detienen en la entrada de una de las ciudades y revelan una escena espeluznante ante ellos. Resulta que la brigada de tanques fue destruida aquí mismo. Esta noticia provocó una nueva ola de protestas entre los supervivientes, a pesar de la ausencia de confrontaciones directas con el enemigo. La mayoría de la gente está convencida de que se está librando una guerra y que el gobierno les está ocultando la verdad. Los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden se intensifican. Y el caos se apodera de las ciudades supervivientes. Mientras tanto, se envían pequeños grupos de soldados a varias partes de la zona de cuarentena para llevar a cabo misiones de combate. El grupo de viaje 4, incluido Oleg, llega al pueblo de Kaki y revisa todas las casas antes de instalarse. Uno de los soldados se lesiona accidentalmente la pierna y Elena es enviada a atenderlos. Examina la herida e insiste en que tiene que ir al hospital, ya que podría producirse una infección en el grupo de viaje 7 con Yuri y la periodista Olia, dirigida por el teniente Maxim Katkin. Llega a Kirov y se dirige a un edificio residencial de varios pisos. Con un detector de radar, revisan cada apartamento a través de la pared, se aseguran de que no haya nadie dentro y se instalan en uno de ellos. A la mañana siguiente, Yuri mira por la ventana y se da cuenta de que la puerta de la tienda más cercana está abierta. Le pide a Olia que muestre las grabaciones del día anterior y descubre que la tienda estaba cerrada ayer, lo que indica que hay alguien cerca. Mientras tanto, el herido Sasha entra en el patio del hospital y, de repente, el mismo Aide, del que le hablaron, y su visión aparece a su lado. Aide explica que durante la primera ola de la catástrofe, Sasha terminó en la zona fronteriza, por lo que no se convirtió en esclavo, sino que dejó de ser solo un humano. El extraño afirma que, gracias a sus habilidades, Sasha puede encontrar a quien controla a los esclavos en la zona de cuarentena y le pide que vaya con él. En este momento, Osmi los calla, los nota e inmediatamente dirige las armas al extraterrestre. Aide afirma que millones de extraterrestres similares como él llegarán aquí pronto, y su objetivo principal es la aniquilación completa de la humanidad. El extraterrestre Aide, refiriéndose a sí mismo como un dios, asegura a Marina que está del lado de los humanos y se ofrece a explicar todo lo que relata de que debía activar la radiación. Destruyendo casi todo el mundo. Sin embargo, cuando la luna estaba sobre el océano mundial, decidió enviar una señal cuando la luna cubría una sección de tierra. La radiación no la atravesaba, creando el círculo de la vida. La conciencia de los 160 millones de personas fuera del círculo ya no les pertenece. Y ahora siguen todas las órdenes de los extraterrestres, y están a punto de atacar a los humanos comunes. También explica que la estrella principal de su planeta, ubicada en otra galaxia, debía extinguirse, por lo que decidieron establecerse en la Tierra. El Sol es una estrella joven, lo que significa que el planeta seguirá siendo apto para la vida durante mucho tiempo. Aide afirma que hace 200.0 años enviaron humanos a la Tierra como armas biológicas para destruir la avanzada raza de terrícolas y preparar el planeta para nuevos habitantes. Explica que los humanos son el producto de la ingeniería genética de los extraterrestres, por lo que son tan similares entre sí. Pero dado que los humanos no tienen rival en la destrucción de ninguna especie, la radiación tuvo que borrar a toda la humanidad de la faz de la Tierra. Dejando solo esclavos, o de lo contrario, los humanos comenzarían a exterminar a los extraterrestres. Sorprendido. Osmil Oskaya no cree en las palabras de Aide, pero insiste en que cuanto antes acepte la verdad, mayores serán sus posibilidades de derrotar a los invasores. Ella no entiende por qué Aide quiere a los humanos. Y luego revela que hace 200.0 años llegó a la Tierra con otro extraterrestre llamado Ra, que ahora controla a los esclavos. Se suponía que debían monitorear el desarrollo de la humanidad y encontrarse con otros extraterrestres que se acercaban. Ahora Aide necesita destruir a Ra para detener al ejército de esclavos. Y Sasha, con sus superpoderes, debe ayudarlo. Cuando la nave de colonización con miles de extraterrestres llegue mañana a la Tierra en Kirov, Yuri y Maxim emprenden una misión de vigilancia hasta la tienda. Descubren que las criaturas vienen aquí a por comida y deciden preparar una emboscada en Travel Group 7. Detecta movimiento en la entrada de la tienda. Penetran en su interior y encuentran a un adolescente herido que ha pisado un cable trampa. Oe captura los eventos, pero Maxim exige retirar la cámara. Nadie entiende cómo una persona común sobrevivió en la zona de cuarentena. Pronto, el niño asustado recupera el conocimiento y revela que todas las noches roba comida de la tienda. Maxim lo calma, pero de repente el niño le arrebata un cuchillo y lo degolla. A partir de este momento, miles de esclavos crudos comienzan su asalto y atacan a todos los grupos de vigilancia durante el intenso tiro. La mayoría de los soldados no sobreviven. Los soldados restantes se defienden entre las ruinas de las casas destruidas. Mientras tanto, Osmil Oskaya recibe un mensaje sobre un ataque masivo contra grupos de vigilancia. Eid se da cuenta de que los esclavos han lanzado un ataque y pide urgentemente que se dirijan al puesto de avanzada con Sasha para encontrar y destruir a Ra. Yuri le pide a Oa que lance un cohete de señales solicitando refuerzos. Dol, Mato y otros militares del puesto de avanzada notan la señal. Pero pronto se lanzan cohetes similares desde cada uno de los grupos, lo que indica que es imposible ayudar a todos. Durante un tiempo, los bombardeos cesan y Yuri Olya y algunos otros soldados supervivientes se suben al techo de una casa para decidir qué hacer a continuación. Al darse cuenta de que esperar refuerzos es inútil, deciden escapar de la zona de cuarentena por su cuenta. Un helicóptero con Eid, Marina, Sasha y Sina. A bordo se dirige al puesto de avanzada. Osmos Kaya pregunta si la raza alienígena es mortal. A lo que E declara que vivirá para siempre a menos que sea destruido. Además, los extraterrestres pueden superar cualquier enfermedad. Y Sina confiesa que Eid lo curó de la parálisis cerebral. Al llegar al puesto de avanzada, encuentran un lugar tranquilo donde Eid ayuda a Sasha a entrar en trance. Finalmente, el joven ve ese ascenso en Kirov, en lo alto de un rascacielos. Desde donde manda a sus esclavos y luego pierde el conocimiento. Pronto, los militares se enteran del ataque a Moscú y, junto con Eid y Sia, se dirigen a Kirov. Sasha le confiesa a Eid que durante el contacto mental con Ra, lo vio y ahora está muy asustado. Luego, Eid deja a Sasha en el puesto de avanzada para evitar que Ra le haga daño. El ejército en tres tanques no se mueve muy lejos. Desde el puesto de avanzada, cuando de repente, Osmos Kaya se da cuenta de que Sasha no está con él. Eid explica que Ra vio a Sasha y ahora sabe dónde está, por lo que estar cerca de él es realmente peligroso. En ese momento, decenas de misiles atacaron el puesto de avanzada. El comandante avisa a los soldados restantes y ellos devuelven el fuego, pero no salva a la base de la destrucción. Horrorizada por lo que ha presenciado, Osma Lovsky, enfurecida, coloca su arma en el Eid y lo acusa de destruir el puesto de avanzada y causar la muerte de los soldados. Sin embargo, el extraterrestre afirma que tuvieron que pagar ese precio para tener la oportunidad de ganar la guerra y salvar a la humanidad. Los supervivientes del grupo de viaje 7 avanzan hacia el grupo de viaje 4 para unir sus fuerzas, pero son objeto de otro bombardeo, dejando solo a Yuri y Olive. Pronto encuentran un coche y continúan su viaje. A la mañana siguiente, entran en la aldea de Karkno y ven numerosos cuerpos sin vida. Luego se encuentran con Oleg Elena y otro soldado herido. Después de un tiempo, llega al pueblo una columna con Domoto Osma, los Kaya y Eid. Los supervivientes están convencidos de que el comandante ha venido a llevárselos, pero él les cuenta el ataque al puesto avanzado en el Círculo de la Vida Unida. Los equipado junto con Eid, se dirige a Kirov. En la ciudad, un ejército de esclavos Ra ataca la columna. Uno de los fanáticos, envuelto en explosivos, salta de un techo directamente a un tanque. Comenzó la batalla. Los soldados derriban con éxito a hordas de esclavos y entran en el rascacielos. Eid advierte que Ra lanzará nuevas fuerzas contra ellos y luego, junto con Yuri y algunos soldados más, sube a la azotea. El comandante y sus soldados permanecen abajo para defenderse del nuevo ataque enemigo. Y los esclavos armados siguen aumentando las órdenes de Domoto. Osos, Kaya, Oleg y los civiles deben ir a la azotea mientras los soldados restantes los cubren. En la feroz batalla que sigue, los soldados, junto con el comandante, no sobreviven. Finalmente, Eid encuentra a Ron y se involucra en una confrontación, abriéndole el pecho y extrayendo un dispositivo de él. Luego, Yuri inserta explosivos en su pecho y detona al enemigo. En este momento, Eid toma el control de los esclavos y los destruye inmediatamente. Ahora, de miles de millones de personas, solo Yuri, Oleg, Osma, Lovsky, Oa, Elena y Sia permanecen vivos. Están horrorizados al ver miles de cuerpos sin vida esparcidos por toda la ciudad. Osmos, Kaya, pregunta qué deberían hacer ahora. Y Eid comenta que todos los humanos se inclinan por la violencia. Ra inventó las religiones para la humanidad, pero se convirtieron en causa de nuevos conflictos y guerras. Por lo tanto, decidió deshacerse de los humanos para garantizar la supervivencia de su raza. Sin embargo, el Eid tiene planes diferentes. Ordena a los humanos que destruyan a todos sus hermanos que pronto llegarán a la Tierra. Explica que los supervivientes se convertirán en el comienzo de una nueva civilización y que él será el dios de toda la humanidad. Elena le apunta con un arma y lo acusa de la muerte de miles de millones de personas. De repente, Sia agarra un cuchillo y se lanza contra Eid, solo para descubrir que era Osmiloskaya. En su lugar, Eid manipuló la conciencia de Yena para demostrar una vez más a los demás cuán fuerte es la sed humana de violencia. Olek quiere acabar con Eid, pero Yuri lo detiene y se ensarzan en una feroz lucha. Olja agarra un arma y dispara a Yuri, quien casi mata a Olek. Olek una vez más quiere dispararle a Eid, pero en el extraterrestre y los humanos restantes, comienza a ver a su padre. De repente, Sia se lanza contra Eid y ambos caen del rascacielos. Finalmente, Eid es destruido, pero en ese momento la nave de colonización llega a la Tierra. La escotilla se abre, pero nadie sale del barco. Así que dejando a la mujer herida en el techo, Olek, Olja y Elena se aventuran a entrar. Aquí descubren a miles de extraterrestres durmiendo en criocápsulas, que se despertarán en unos minutos, decidiendo romper las tuberías de suministro de oxígeno a las cápsulas. Para eliminar rápidamente a los alienígenas, se las arreglan para enfrentarse a la mayoría de los colonizadores. Se preparan para romper la última tubería, pero de repente se dan cuenta de que está suministrando oxígeno a las cápsulas que contienen niños alienígenas. Los humanos no se atreven a dañar a seres inocentes. Las cápsulas se abren y cientos de niños salen sorprendidos. Olek, Elena y Olja observan en silencio a los pequeños extraterrestres y descartan sus armas, lo que indica que no les causarán daño. ¿Qué opinas sobre si la humanidad puede renacer y coexistir pacíficamente con los extraterrestres? Comparte tus especulaciones en los comentarios. Dale un visto bueno y suscríbete al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!